mirad os confirmo vale os confirmo para los que estáis aquí y este trocito os sacaré para youtube para que lo sepáis voy a conectar el whatsapp aquí al ordenador y os lo enseño recordáis que le tiramos la caña a la ex a la ex día le tiramos la caña me contestó me dio su teléfono yo estaba hablando con él vale de hoy después cuando te viene bien cuando no te viene bien porque me dijo que le encantaría hacer el posca con nosotros objetivo 2023 posca con toda la parrilla del nacional entonces a ver espera que no se ve el teléfono no se vale esto es la conversación que tenemos yo le mando un audio vale y me ha contestado hace un rato cuando estábamos conectados aquí hace un rato marco bueno me ha contestado a las seis de la tarde pero yo me da cuenta hace un rato alter que pasa rafa el sábado me iría mejor te va bien a ti sería sobre las nueve y media confirmado sábado nueve y media tenemos podcast con alex vale repito confirmado sábado a las nueve y media que día es es que día es el sábado es día 14 que hoy día 10 vale sábado día 14 a las nueve y media hora española para los que veáis que estáis de otro lado nueve y media hora española minutillo arriba minutillo abajo vale pero nueve y media yo intentaré conectarme un poquito antes para las nueve y media ya está con alex vale alex díaz piloto del nacional del team jcr vale que sabéis que nuestro team de confianza así que confirmado vale confirmado pasárselo a los colegas a pasar a todo el mundo que el sábado me ha hecho un ratito igual que hicimos con jordi con jorge con joan cross con todos los que lo voy haciendo ya sábado nueve y media confirmado sábado día 14 a las nueve y media coca colita palomitas y podcast podcast así que y afinando preguntas y afinando preguntas gracias